Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Respecto del monitoreo de tiendas, me gustaría comentarles un poco la mecánica de trabajo. Nosotros lo que hacemos es revisar las páginas, detectamos si existe algún incumplimiento y nos ponemos enseguida en contacto con los proveedores. ¿Qué les explicamos? Les explicamos que les marcamos de Profeco, les decimos que hicimos una revisión de sus páginas y que detectamos ciertos incumplimientos o bien que hay información que es insuficiente para el consumidor. Le damos un término de 24 a 36 horas y procuramos que la información que va a estar expuesta a los consumidores en esta semana, en el tiempo que va a durar el programa, pues que sea lo más completa y lo más clara para el consumidor. Se les da entonces este tiempo para que puedan corregir estos incumplimientos o estas carencias de información y nuevamente después de que transcurra este periodo, les volvemos a hacer una revisión y verificamos que hayan hecho los cambios que se les sugirieron. Nosotros les hacemos llamadas telefónicas o bien les mandamos correo electrónico, pero procuramos siempre estar en contacto con ustedes como proveedores para solucionar cualquier duda. Aparte de este monitoreo de tiendas, nosotros también revisamos que en la página de internet la publicidad que se muestra sea lo más clara y veraz posible. Esta obligación la tienen los proveedores por ley en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y también en el artículo 23 del reglamento de la misma ley. El mismo artículo nos establece que toda la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma deben ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos o diálogos, sonidos, imágenes que induzcan o que puedan inducir al error o a confusión al consumidor por engañosas o abusivas. Vamos a poder observar las principales violaciones en materia de publicidad que hemos encontrado justamente en el desarrollo de este tipo de programas. La primera es que no se mencionan términos y condiciones para el uso de la página o para la adquisición de los bienes, productos o servicios que se ofertan en esta. Otra violación que hemos encontrado es que no menciona las restricciones aplicables para algunas promociones. Y pongo un ejemplo, si ponen algún bien al 40% de descuento y en letras chiquitas aplican restricciones, pero no especifican qué restricciones son. Es decir, al poner ese tipo de frase tendrían que poner enseguida un link o bien describir ahí qué tipo de restricciones le aplican a ese tipo de promoción. Al no explicarlas a nosotros nos dejan, como consumidores, sin la información completa sobre lo que yo quiero adquirir. Otra principal violación es el colocar la leyenda de que las imágenes son de carácter ilustrativo y en concordancia con el artículo 32 que hace un momento le señalé, pues justamente la publicidad tiene que ser clara. No tenemos que dejar lugar a duda de lo que se quiere vender o de lo que se está ofreciendo hacia el consumidor. Cambian también a veces la vigencia del programa, ponen más días o menos días. Cuando el consumidor intenta hacer a lo mejor una compra, resulta que ya no estaba vigente el programa, sin embargo en la publicidad traía una información distinta. Los términos y condiciones en algunas ocasiones son ilegibles, entonces me pueden decir, mira, si los tengo, si estaban abajo, en qué consistían mis términos y condiciones, sin embargo no son legibles. Entonces también puede representar una posible violación. Ya en el desarrollo como tal o ya en la adquisición del bien, producto o servicio, algunas ocasiones no se respetan las promociones que se están ofertando. Ponen algunas frases como cambios de precios sujetos a sin previo aviso. Y la última es que algunas páginas, no todas, nos manejan información en idioma distinto al español o bien nos ponen precios en moneda distinta a los pesos mexicanos. Entonces este tipo de frases o de posibles violaciones son las que normalmente se les exhorta diciéndoles, oye, tienes esta frase pero no encuentro en tu página a qué se refiere con las restricciones. O quiero comprar pero no sé los términos y condiciones, por ejemplo, para el envío. Entonces incluso todo este tipo de situaciones puede ser considerada engañosa, por lo que se les hace el exhorto. Para evitar todo este tipo de situaciones, lo que nosotros ponemos a disposición, uno de nuestros programas, que es gratuito, es el diagnóstico publicitario o copy advice. Este encuentra su fundamento de la misma forma en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su último párrafo, en el que los proveedores ponen a disposición de la procuraduría de manera voluntaria su publicidad para que nosotros podamos hacerle una revisión y podamos emitir una opinión no vinculante. Esta nos mandan la pauta publicitaria, tiene que ser una pauta publicitaria única. Nunca tuvo que haber sido difundida previo a esta revisión y la ventaja que tienen es que se asesoran con nosotros para decirles qué sí o qué no pueden poner en su publicidad. Por poner un ejemplo, la situación debe poner avales en su página de internet. Es decir, ponen que tiene un producto de, no sé, un limpiador, que tiene el aval de ciertos organismos y no lo tienen. Esa parte para nosotros es comprobable. Esa parte para nosotros sí la tenemos que requerir. Es decir, si tú me estás diciendo que tu producto estaba al lado por tal o cuál institución o por tal o cuál asociación, tienen que comprobarlo. Entonces, se les invita a hacer una revisión previa para que nosotros le digamos, esta frase sí puede ir o esta no, o si la vas a incluir y tienes el sustento técnico-científico para comprobar la veracidad de tu afirmación, lo puedes poner. Entonces, lo ponemos a disposición en los exhortos. Cuando se les hace la llamada, se les invita y se les deja un correo electrónico en el cual ustedes se pueden poner en contacto con nosotros para que nosotros les demos la capacitación, les demos la información que necesitan para poder agregar estas pautas publicitarias. Esta presentación que yo les estoy mostrando ahorita en pantalla, yo se las puedo hacer llegar, se las voy a hacer llegar para que vean esta parte de la publicidad que no estaba en esa primera de tiendas virtuales. Aquí justamente les explicamos, por ejemplo, qué es una promoción y cómo se pone una promoción. Y viene muy completa esta presentación en materia de publicidad, que también, repito, se las vamos a poner a su disposición. Aquí van a poder ver los pasos que debemos seguir para hacer un copy advice o un diagnóstico publicitario. Y viene algunos ejemplos también de qué es una publicidad comparativa, de cuándo es una publicidad que está denigrando a otras marcas, de cuándo alguna frase está sujeta a comprobación y con qué documentos pueden acreditar la veracidad de su publicidad. Usted tiene que hacer un escrito libre en el que nos adjunte la pieza o pauta publicitaria completa en idioma español y precisar en qué medio se va a difundir. Esta pieza publicitaria tiene que ser inédita, que nunca se haya publicado. Lo puede presentar a las oficinas de la Procuraduría, adjuntando también el poder notarial que acredite la personalidad con la que se ostenta. Y nosotros tenemos diez días para emitir nuestra opinión no vinculante sobre su pauta publicitaria. El copy advice es una opinión no vinculante, no tiene carácter vinculante. Gracias. Gracias. Gracias.